¡Muy buenas gente de YouTube! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos de nuevo a Red 0 temporada 3, capítulo número 2 Recuerdo que los miércoles Lo veo en directo en Twitch, así que amigo Sígueme en Twitch Y apoyen el vídeo para que lo siga subiendo Un like, suscribiros y, bueno, ya lo sabéis De sobras, hostia ¡Hala! Vamos a darle, se quedó la cosa Se quedó la cosa, eh La muerte más rara ¿Qué ha tenido Subaru? Sí, sí, me mareé Evidentemente Solo que aún no se ha enterado bien ¿Ha tenido más raras que esta? Es que es un respawn malísimo ¿Y cuándo, no? No cuela, por favor, ten cuidado No hagas locuras Pero tiene un plan, ya O sea Oreba Mamoru En el trailer se vio algo aquí, ¿verdad? No ha llegado el tiempo ¿Aún está? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero si no ha hecho nada Pero si aún no había ¿Pero cuándo la he hipnotizado ahora? No ha hecho ningún ruido, creo O a otra muerte, tú Adiós los dedos Hostia, ¿qué hago obvio? Tú, me cago en la puta ¡Joder! Hostia, puta Tú, me cago en la puta Dios Ay, qué asco, hombre Claro, lo está compartiendo Por eso empezaba a temblar Caro Madre de Dios Colega, cómo empieza el capítulo Sí, empieza tranquilito esto, ¿eh? Empieza tranquilito Hola, otra vez ¿Y ahora qué? Dos muertes ya Pobre cantante La está matando No, tienes que llevar a alguien Claro, si no, cómo lo explicas Sin decírselo, tú Muy bien Ha salido antes, hija de puta Ha salido antes por la luz Pero, ¿cómo los...? ¿Cómo los hipnotiza tan rápido, tío? ¿Cómo los hipnotiza tan rápido? No, no lo entiendo Pero bueno, debería llegar Reinhardt, ¿eh? Bien Grande Reinhardt Salvadita, ¿eh? Oh, ha vuelto en chiso Solo con tocarlo Está rotísimo este pibe, ¿eh? Experto es patachín Joven pelirrojo El mismo ¿Y por qué a él no le afecta, tío? ¡Toma! Con las manos desnudas, tío Se la pela, tío Está rotísimo Está rotísimo Está rotísimo Lo ha ganado, vale, bien Pero recuerdo, mata ¿Por qué puedo estar...? ¿Por qué puedo estar hipnotizado otra vez? Te doy una advertencia Los demás arzobispos no son tan obedientes como yo Sin escucharlos Sentrás mal parado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Claro Hostia, qué putada, tío Ella también está ¡Joder! ¡Qué liada, tío! ¡Qué puta liada! Tres muertes ya, ¿eh? ¡Oh, Dios! ¡Madre de Dios! Sí, solo tienes que decirle que no la mate ¿Cómo lo entiende Beatriz, eh? ¿Cómo lo entiende Beatriz God, eh? Ah, Betty God, Betty God Betty God Pero repito, el punto de Spawn es una putada gordísima De la ira Tu poder es compartir emociones y sensaciones Hay que llevársela lejos, igual Está rotísimo, efectivamente El mero hecho de existir hace que el maná de su alrededor Desee servirle Magos y contratistas espirituales se queden sin poder ¿Qué pasto es el puto Reinhardt, eh? Es posible que haya un remedio ¡Shamak! O sea, recuerdo el nombre, pero no recuerdo Sí, la habilidad es útil, solo que no la usa nunca, es verdad Es como el humo de Deku, tío, súper útil ¿Emilia God? Emilia deidad, Emilia God Emilia deidad, eh ¿Y cómo sabe tanto la tonta de los huevos? Emilia por fin hace algo Es la primera conversación seria Sin que Subaru sea un puto crioll de mierda, eh Va mejorando el chaval, eh A su ritmo, pero va mejorando Además, Emilia es fuerte, hostia Si fuese débil, aún no puedo entender Pero Emilia, déjala ir sola, eh Emilia es muy fuerte, eh Sin Pac no tanto, pero Emilia es bastante fuerte Pájaro de mal agüero ¡Mírala! ¡Puta madre, qué basto! ¿Es como es fortísima? Magia negra Influyen el arma con la maga y las maldiciones Se ha enfadado Vuelvo a una mujer Pero tiene sucio ese mi demonio Que me lo arrebató ¿No te bastó con quitármelo? Sucio ese mi demonio Dios Nada que ver con lo de antes, eh De antes de la tumba de mi esposo Habla de mejor que hablo de la bruja, ¿no? Ojalá Ojalá ha probado tan fácil, Emilia, hija Ojalá ha probado tan fácil Tuño de la puta, Emilia O sea, sabía que era fuerte, pero Aparte de bufar Las proporcions Ha bufado su fuerza también, eh Se ha hecho muy fuerte, eh Tanto para pelear Mano a mano con un astrobispo, eh Cuidado, eh ¿Cuándo se ha vuelto tan fuerte? ¿En qué punto, tío? Y esta dice que era el alfabispo Con el que mejor se puede hablar Por su nacimiento Ahora sí que responde al número de ira, eh Sí, habla de la bruja de la ira De la ira de... De los... Del celo Cien por cien He dicho de los celos Ahora sí que me tengo los cofones ahora ¿Y esta niña? ¿Dónde ha salido? La famosa Dina Dios ¡Hala! Ahora que lo piensa Tiene los ojos Como Emilia La papa esta ¿Y este cerdo de dónde sale ahora? Estaba... Estaba campeando la rata, eh Puto camper Este va fumado, eh Y este tío sí que está absolutamente roto, eh Los enlaces del fuego y el hielo La cara no quiere decir Dos muertes en un capítulo Esto es esto Y capítulo 2 nada más, eh Me puso horny, eh Me puso horny Me puso... Me puso bastante horny Hay que decirlo, eh ¡Hey, hey, hey! Capítulo azo y rusio de muertes Rusio de... Rusio de... Totalmente, totalmente Gracias por los 15 meses Shaurors Gracias por... Gracias por los demás Muchas veces me rey Eh... Bueno, gente de YouTube Un buen like para más receros Recuerdo que los miércoles Lo veo en directo en Twitch Así que amigos Sígueme en Twitch Y... Nada Un besito muy grande Y... Nada Descansen Y mañana más y mejor Unos... Unos tantas novias Y otros tan pocos, eh Qué mal repartido está el mundo De nueve novias Setenta y nueve Así Y yo... Y yo dos Y yo solo dos Se me puso raro El anime de las cien novias Igual es rentado dentro de tres... De... No sé De unos pocos años, la verdad ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y yo cero Ahí, yo estoy con Remi, con Wendy Y suficiente Y suficiente Eh... Bueno, chavales Me voy, ¿vale? Nos veremos... Bueno, subiré... Subiré... Red cero ahora a YouTube Nos veremos el viernes, ¿vale? Mañana no hago stream Nos veremos el viernes, ¿vale? El viernes veremos Steven Universe Juremos un poco más al... Al Dragon Ball Y... Creo que tengo por ahí algún... Tengo por ver un par de animes más El viernes, creo Dan, Dan, cierto Eh... Y... Y eso Un besito Descanse Y hasta... Dan Machirirish A ver si me faltaban dos Ahí está ¡Hala! Un besito y hasta pronto ¡Joder! A tomar por culo la vida Un besito y hasta pronto